Breves Internacionales Emmanuel Macron y Meryl Le Pen van a la segunda vuelta. Se trata de las elecciones con una de las participaciones más altas en la historia de Francia, que no solo definirá el futuro de este país, sino también el de Europa. Estas elecciones se desarrollan en pleno auge de los populismos, nacionalismos y xenofobia, teniendo en cuenta que ha sido uno de los países occidentales más golpeado por el terrorismo, en particular por los atentados en París. Emmanuel Macron es banquero, con escasa experiencia, líder sin partido, con un movimiento recién creado en abril de 2016, fue el más votado en la primera vuelta del día de ayer. Quien enfrentará en la segunda, el próximo 7 de mayo, a Meryl Le Pen, la candidata de Frente Nacional, que trae una agenda de tradición de la derecha extrema autóctona. La Francia, que defiende a Macron de 39 años, es una Francia moderna, reformista, abierta y multilateral. Una de sus mayores ambiciones implica reunir lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. También ha recibido el apoyo de sus rivales socialistas y conservadores para hacerle contrapeso a Meryl Le Pen, del Frente Nacional, cuyo partido impulsa el rechazo abierto a los inmigrantes y a la Unión Europea. También traen propuestas enfocadas a la salud, educación, políticas sociales para vivienda, y prioridad en cuanto a empleos para los franceses. Con eso se puede inferir que el partido del Frente Nacional de Le Pen es el de las clases medias empobrecidas, que representa al electorado antisistema, ese que quiere hacer borrón y cuenta nueva, con una clase política distinta porque se sienten traicionados por el gobierno. En ese sentido, la geopolítica local, como la Francia dividida entre metrópolis cosmopolita y periferias desconectadas de la globalización, ayudan a entender los conflictos que se están dando alrededor de estos comicios. Hasta aquí mi breve internacional para El Punto Crítico, Laura Brujes.